Hola, inicio la parte 20 de la serie de Wendy y la afligida Vamos a colectar juncos Bonita manera de iniciar la partida La vez pasada hicimos el prototipo de la efigie de carne, pero no la he instalado Trataré de conseguir más pelos de larva para tener un respaldo Es una costumbre También quedó pendiente el amuleto para recuperar la vida El problema es que me hacía falta combustible de pesadilla Vamos a tratar de conseguir algo Lindo lugar el pantano Día 2.52 Me tocó Me preocupa cuando me pongo a sembrar árboles Está lloviendo Crecen más rápido Pero así sí mismo nos sigue el riesgo de que caiga un relámpago Se fijan que estoy con mi casco de fútbol y mi paraguas Método sencillo para protegernos de la lluvia al 100% Esta vez voy a plantar más árboles Hijo de esto Si me hubiera no olvidado eso salen los guardianes Dije que iba a acabar con ellos Ahí que nos encargamos A dormirnos Está mejor manera de aquí Cuando están en los carros calma Entre más cerca mejor Ahora sí No está lloviendo Vamos pues Y un bate de jamón fresco Traerlo al aire Al campo abierto 1,2,3 1,2,3 Y ya estaba lastinado El que sigue Seguramente me puso Pie grande Una de las veces que he usado La vieja campana La campana vieja Trato de cazar a una mariposa no lo consigo Y era por casualidad Cuando estoy peleando Cuando estoy peleando Se le se mete Trampas de fuego Para distraernos Vamos Esta va a ser la foto de la portada Antes se le pasaba como con la oveja Y la congelabas Y se le queda quieto Y puedes acabar con ella Había ese error Cuando están los guardianes Los congelabas Y empezabas a golpearlos Y ya no Salían de la congelación No creo que corregirme ese detalle Ya no lo he vuelto a intentar No creo que corregirme ese detalle Ya estaba descomponiendo estos Pierroli Así de fácil Troncos vidrios Muy útiles Siempre se nos gira Lo mejor es hacerlo el día Después de que lo rescatamos Mas no creo que es organization Lo que quiere decir Es como tú Es como tú Y que yo No creo que es Es como tú No lo he peleando No lo he peleando Y que es No lo he peleando No lo he peleando El baile de cramping Problema de pelear en la multitud Un pequeño error Quedo enojado Ya se le pasó A ver Listo Vamos a ver No 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 Convustible de pesadilla. Lo que hay que hacer es cancelar varios. Porque cuando los golpeamos los demás corren. Esto es suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. 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 Vamos a ver... Excelente. Vamos a ver... Otra vez... Igual podremos invocar a Krampus. Listo, ya son tres. Tenía otro en el cofre. Ya son cuatro. Ahora sí vamos a instalar la efigia de carne. También vamos a ir a hacer el prototipo del amuleto para recuperar la vida. Con el combustible de pesadilla que trae a la que recibimos. Es un largo camino a casa. Bueno, gracias a los agujeros de lombriz. Es cosa de ir al más cercano. Esa es la zona de la que recibimos. Siempre tocando debitar sorpresas con los gritos. Vamos a ver... Necesitamos un poquito este oro. Vamos a instalar la pesadilla. Nocturna. Nocturna. Listo. No estamos preparados para sobrevivir. Aquí. Que dejamos. El casco de fútbol. Y no se nos olvide nuestro amuleto de pesadilla. Tenemos los tres métodos de resurrección que conozco del juego. La piedra de resurrección. La piedra de resurrección. El amuleto de recuperación de vida. Y la efigie de carne. Ya viene la noche. Este pequeño pedacito de mundo. Nosotros debemos tener un lugar favorito para estar. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí va a quedar. Nuestra efigie de carne. Lo coloco de este lado. Porque hacia allá están las cuevas. Si va a quedar más cerca la efigie de carne. Y prefabrico otro. Ay. Si tenemos un respaldo. Ahora. Vamos a conseguir el kit de resurrección. Colocar una. Colocar una. 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 Un arma. Un arma. Un arma. Se hace más fácil. Por supuesto una gorra cuadros Bueno Es lo que sigue Aunque quizá ocupemos más tiempo Vamos a salir ahí Ya He notado que después De la luna llena Hasta cuando aparecen los pétalos oscuros Esta es la piedra El rigo La gorra Salamos el cofre El chaleco fresquito La piedra de Fearman La gorra Listo Cuentan algunas cosas pero las iremos agregando No, no, no. Eso lo dejo tirado. Aquí estaba. No, 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 no. Listo. Aunque lo piense, está más cerca de este lugar donde se ve. Andamos con Ragoons, y aquí está la resurrección que la que hay que dejar. Bueno. Creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos no más de la serie de Wendy, la que gira. Yo me siento más seguro con las opciones de resurrección que tenemos. La manera de durar más tiempo en el juego. Y por supuesto evitar morir de hambre. Es el mejor remedio. Cuando nos veamos que estamos siendo superados, huir. Cuando sea necesario tomar riesgos, sabemos que podemos recositar. Otra vez, gracias. Que estén muy bien. Y aquí se haciendo este trabajo penoso. Debería ser automático saber rearmar a las trampas. Debería ser automático en el ritmo. Y aquí tengo que dejar de ser automático en el juego. Y aquí tenemos una parte de las trampas. Quédense. Te recupciones de la знаюzja. VALDE LOS SANTOS TARLOCAS VALDE LOS SANTOS TARLOCAS